Música Vamos a ver que estamos grabando Música La cuenta atrás está terminando Música Música ¡Socorro! ¡Socorro! Música Música Hola mis amortitos preciosos ¿Cómo estáis? Yo estoy aquí en mi tocador Preparándome porque hoy es un día Muy, muy especial porque hoy Va a venir Samu, sí, sí Y lo que hoy vamos a hacer es pasar 24 horas en la piscina Donde haremos retos, etc Y estoy aquí preparándome porque claramente Tengo que estar guapísima, obvio Siempre ¡Ay por favor! Ya está aquí ¡Qué nerviosa! Estoy así que nada ¡Vamos! Música Tenía muchísimas ganas de verte Pero, anda que yo Bueno Samu, hoy ya tengo un día 4 Lo vas a flipar Vas a pasar 24 horas en la piscina conmigo Pero eso sí, no te voy a dejar ganar Porque vamos a competir ¿Estás dispuesto a pasar 24 horas? Pues claro, por ti hago lo que sea Yo creo que tú no vas a ganar ninguna, eh Pues me voy a cambiar, espérate Bueno, que estás preparado para los retos A ver lo que hacemos Mira que Karina es muy competitiva Bueno, pero a mí no se ha enfrentado nunca ¿Tú eres competitivo también? Mucho ¿Cómo aguanta los gritos de Karina? ¿A ti te grita mucho o no? A ver, dentro de lo que cabe no grita mucho Pero cuando se cabrea Bueno, pues ya nos vamos a la piscina Bueno, venga, vamos Música 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 ¿Estás preparado? Claro Sí, pues venga, vamos Vamos Música Bueno chicos, vamos a comenzar con los retos que os tenemos preparados, ¿vale? ¿Y cuáles son? En primer lugar, vamos a hacer un reto a ver quién nada más rápido Música Música Hay que nadar a Kroll 1, 2, 3 y 4 Preparados Listos Ya Música Vamos Karina, no te rindas Vamos Vamos Pero Gané Que mentirosa Te faltan dos largos Pero, ¿no eran dos? Eran cuatro, qué tramposa Bueno chicos, el siguiente reto es algo parecido, ¿vale? Pero buceando Ay, eso sí me gusta más que eso, mira, muy bien a mi bucear Bueno, yo sin pulmones no se puede hacer nada, ¿eh? No, no, voy a intentarlo, voy a intentarlo, voy a intentarlo Mira, a ver quién llega más lejos buceando Si haces medio largo o un largo y medio Empieza Karina y donde llegues te quedas Si te quedas en mitad de la piscina, como no haces pie Te vas pa'l lado y te pones a esa altura, ¿vale? Listos Ya Bien, un largo Quédate ahí, quédate ahí Preparado Listo Vámonos Y el ganador de la piscina es Sago Chicos, el siguiente reto Déjalo de tanto cariñito, ¿eh? Vamos a ver, que estamos grabando, ¿eh? El siguiente reto es Tenéis que coger cada uno una colchoneta, un hinchable Y tenéis que aguantar el equilibrio de pie No, 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 no No, no, no Ya equilibrar mucho no tengas Vale, pues con dos piernas Y hace mucha calor Vale, a ver quién aguanta más Ahí está bien, ahí está bien Preparados Poner las manos abajo Listo El primero que toque con las manos Listos Ya El siguiente reto es ¿A ti como tú alguna vez has visto los vigilantes de la playa, Sago? ¿Sí o no? Corre por la playa, ¿no? No, no, no ¿Qué tenían que hacer los vigilantes de la playa? Pasearse en cámara lenta Se supone que salva vidas Pues ese va a ser hoy tu papel Vaya Sí Karina, tú tienes que hacer como si te estuvieras ahogando y no supieras nadar Y Samuel, Samu, te tiene que salvar la vida ¿Y el pollo? ¡Socorro, socorro, socorro, socorro! ¡Ayuda, ayuda! Pero ni la has lanzado ahora tengo el siguiente reto que consiste en que tienes que hacerle un peinado a samu y samu te tiene que hacer un peinado a ti bueno ya tengo aquí todo lo necesario para seguir con el reto un peine y gomillas pero mojado para arriba de la misma vida tú sabrás que le hago un peinado un reto de que lo hace mejor a la cuenta si parece una japonesa que acaba de salir de fiesta y vamos a hacer el siguiente reto vale el siguiente reto un reto de saltos vale tenéis que saltar a la vez y hacer una pose en el aire iguales un reto superado vale chicos tenéis que hacer un reto del ticto en la piscina ha llegado el momento que yo creo que va a ser el momento más emocionante el que más va a gustar y es que vamos a merendar esto es un break tienes que hacer los crepes pero con ayuda de samu vamos pero con una toalla coge la toalla de ahí ahí la mochila hay una y tú tiene hambre no sé lo que es como lo que sea si no lo que sea cha 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 venga vamos a la cocina tú eres master che y él es el ayudante bueno aquí samu ya se ha cambiado ya está preparado esperando a la doncella que tarda un poco después dice que no me presumía vaina marina venga ya que guapa no vaya no ? que guapa aquí el principio azul no tiene que ser o ya que guapa las tiene que hacer él pero bajo dos indicaciones así que tenéis cuatro minutos para hacerla 3 2 1 mucho mucho más tarde Te explico Ahí se para, eh Si, si Ahora el juguante de todo va a usar el juguete Ahora echarle los huevos Te voy a comer los teléfonos Bueno, tú sí lo vas a hacer, toma No, no, ahora no vale Ay, venga, vale Aguante, que aguante Se la ha echado con mi cabeza, que nos llevan Y eso Echa ahí Ya, ya, ya ¿Habéis visto como montáis? No, 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 no No, no, no No, no, no 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 No, no, no No, no, no No, no